Renunciar a mi cargo de presidencia. Tras casi 14 años de mandato, Evo Morales renuncia al poder cerrando una etapa histórica en Bolivia. La renuncia de uno de los pocos presidentes indígenas en la historia de América Latina y opaso primero a la euforia y después a una ola de vandalismo en medio del vacío de poder, en el que parece que las únicas autoridades que han quedado son la policía y los militares. El domingo la Organización de Estados Americanos había difundido un informe instando a repetir las elecciones debido a graves irregularidades en el proceso. Morales había asumido que iría a unas nuevas elecciones, aunque el anuncio no sirvió a la oposición, que solo veía como salida la crisis su renuncia al poder, mientras aumentaba la tensión en el país y su gobierno se desmoronaba con dimisiones en cascada. Finalmente el presidente pronunció desde algún lugar sin determinar su discurso de despedida. La convulsión social desde las elecciones ha dejado al menos tres muertos y más de 400 heridos en enfrentamientos entre quienes defendían a Morales incondicionalmente y quienes temían que se perpetuaran el poder. Saqueos, incendios y ataques a casas de opositores y oficialistas ocurrieron tras el anuncio de la hora ya expresidente. Un caos ante el que los mandos policiales y militares llamaban a los bolivianos a mantener la calma. Bolivia inicia ahora la etapa después de este ciclo histórico del líder indígena Evo Morales, que durante estos casi 14 años fue capaz de asombrar a muchos en todo el mundo y a la vez despertar los miedos de otros por su populismo. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.